Muy amablemente, el Jackie aceptó nuestra invitación para platicar y de paso quiso presentarnos su más reciente sencillo, Déjalo Así. Pensa, va a llevarte al infinito, pero igual déjalo así. Pues en un tema que es un tema romántico, una canción que viene a marcar lo que ha sido esta época y estos tiempos tan complicados para todas las relaciones. Sin embargo, no todo ha sido miel sobre hojuelas en sus proyectos, porque el Jackie Fest, un festival de música que organiza junto a varios compañeros, sufrió un inconveniente este mes de noviembre cuando se celebró el encuentro por tercer año consecutivo. Porque llegaron las patrullas, que les interrumpieron. Obviamente llegaron las patrullas porque estábamos haciendo muchos cándoles, teníamos gente afuera alrededor de la fiesta y hubo un momento en el que le dije yo a mi compadre, Edwin, véngase compadre, vamos a cantar a la gente acá y nos arrimamos todos ahí con la banda y les cantamos un ratito a la gente que estaba allá afuera porque pues también se nos hacía como mala onda hasta cierto punto no poderlos integrar a la fiesta, ya que teníamos un número de personas que podíamos estar nada más. Aún con todo y eso, ya con todo el escándalo y todo lo que se hizo, de todas maneras, llegaron como a las 12 y media de la noche ahí a pararnos el evento, pero lo bueno es que ya habíamos hecho lo que teníamos que hacer, ya habíamos disfrutado, ya habíamos bailado, ni nos enojamos ni nada, ya andábamos todos bien a gusto y pues gracias a Dios cerramos en buenos términos. Además, si no recuerdan mal, el Jackie formó parte de Banda El Recodo, la misma de la que el mimoso reveló hace unos meses en el programa de primera mano que tenía problemas legales con ellos, pues al salir de la agrupación quedó endeudado con la banda. Esa parte aún no la hemos hablado, no la hemos tocado. ¿Tú saliste en buenos términos de la empresa? Pues mira, yo siempre voy a estar endeudado con la banda El Recodo. Tengo una plática pendiente todavía ahí que me tengo que aventar justamente con ellos en el tema económico, pues para poder finiquitar completamente el compromiso que existió ya hace algunos años. No creo que en algún momento ellos quieran pues molestarme o sobrepasarse conmigo de alguna forma. Nunca los he conocido en ese sentido. Yo el tiempo que trabajé con ellos lo trabajé muy feliz. Dado el momento, vamos a poder llegar a un buen arreglo de manera pacífica sin tener que confrontarnos en ningún sentido. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.